Bienvenidos a Acuarios Plantados TV. Bueno, hoy vamos a armarle, acá donde era The Wall, vamos a armarle el acuario para los pleurodeles, que ya tenemos algunas piedras, la arena, este troncazo buenísimo, así que vamos a empezar a armar algo. Vamos a poner este tronco gigante, lo vamos a poner, va a ser un poco emergido, casi todo emergido, porque esto va a ser directamente para los pleurodeles, este es un troncazo que me encontré en la calle, así que lo traje para casa. Bien, ahora vamos a buscarle el perfil. Bueno, ahí lo voy a dejar, vamos a correr esto, esto de acá no me gusta, que sale muy para arriba, así que se la voy a sacar. Queda algo feo, así que vamos a sacar esto de acá. Bueno, seguimos, ahí lo puse y le saqué ya la rama que estaba acá, para arriba salía así, poing, para arriba que era horrible, feo, feo. Ahora vamos a ponerle algunas piedras, como siempre, para hacerlo natural. Vamos a seguir poniendo piedras ahí abajo, necesito poner algo atrás. No importa si no se ve, no importa si no se ve, no importa si no se ve, está acá. Ahí está, ahora se las voy a mostrar cómo quedó esa ahí. Bueno, bien, ahí ya le vamos a empezar a poner la arena y algunas ramitas después. Ahí está, eso ahí, bien, les voy a mostrar cómo está atrás. Vamos, desde arriba, cómo se ve, muy bien, y dejé eso ahí porque ahí arriba voy a poner unas macetas, así que me viene justo todo este espacio, este triángulo, ahí viene bárbaro. Ahí viene un poco de agua, no hace nada. Creo que ahí estamos bien. Bueno, ahí estamos llenando este poquito a poquito. Lo voy a mostrar, ahí va a haber un filtro chiquito y va a tener la altura del filtro. Entonces, va a tomar el agua, obviamente ahí, la va a alargar por acá, y la idea es que pegue toda la vuelta y vuelva allá. Y vuelva ahí para que haya una pequeña circulación, de acá se ve bien, mirá. Entonces, así toma el agua de ahí, la alarga por acá, y haya un poco de circulación porque estoy pensando que voy a poner tal vez unos peces. Bueno, espero que se vea ahí el movimiento, la basurita. Ahora, ya prendí el filtro, corre el agua por acá atrás, perdón. Acá el movimiento va para allá, llega hasta la punta del acuario, da la vueltita. ¿Ven cómo viene? Y lentamente, obviamente, como es un filtro chiquito, viene todo por acá al frente. Espere que lo voy a mostrar, lo quiero mostrar bien esto. ¿Ven? Viene todo por acá al frente. Y, miren, pasa por ahí. Entonces, hace todo el recorrido, ahí está el filtro. Hace todo el recorrido, entonces, sale el filtro, llega hasta allá y con la espumita como se ve, pega toda la vuelta. Más gráfico que esto, pega la vueltita, ahí va, ahí va la espumita. Ese es un circuito ideal de agua, ahí nos aseguramos que el agua gira y se mueve por todo el acuario. Perfecto. Vamos con el tema del filtro. Este es un filtro chiquito, unos 500 litros la hora, pero quiero ver, a ver si se llega a ver. ¿Ven cómo camina toda la suciedad? Creo que se ve bien, espero, en el video. Acá se ve un poco mejor, ven toda la suciedad como va, va todo por acá, hasta el rincón. Ahí está el filtro. ¿Está bien? Así que bueno, funcionar, la filtración funciona perfecto. Acá se ve bien. Por eso siempre insisto, de hecho hice el video sobre la circulación del agua, siempre es muy importante que el agua salga y llegue al mismo punto. ¿Eh? Por ejemplo con los, muy fácil es con los filtros internos, obviamente está ahí, sale y regresa al mismo punto. Entonces eso te permite la circulación ideal. ¿Eh? Porque a veces usamos flautas o ponemos la toma ahí y la salida allá, te queda todo este espacio muerto. ¿No? Porque si yo pongo la entrada de agua ahí y la salida acá con un tubo, por ejemplo, la circulación será simplemente esta. Hasta acá. ¿Eh? Será así, en U. Todo este espacio queda muerto. Entonces siempre es importante que la salida del agua y la toma estén en el mismo punto. Así, en forma circular, como vimos recién, el agua se distribuye por todo el acuario. Bueno, ya tengo mis macetas. ¿Eh? Acá les muestro. Eh... Acá vamos a poner algunas plantas que van a quedar atrás. Ya se puso el agua bien color ámbar de los taninos que tiene el tronco, que está buena. La verdad que quedó bueno así, pero obviamente con los cambios de agua eso se va a ir yendo. Pero bueno, mientras tanto, lo disfrutamos con este color. Ok, acá está mi maceta plantada. ¿Eh? Le pusimos, como siempre, higrófila conimbosa que florece, fácil de mantener. En una maceta que tiene solamente grava, la vamos a poner por acá atrás. Que esté, como ya sabemos, por eso puse las piedras. Espere que se lo voy. Ahora se los muestro, eh. Acomodamos un poquito. Bien, ven. Ahí puse el vasito. Este... Y le vamos a hacer unos retoques, por ejemplo esta. La podemos cortar y plantar como un tallito. Ahí está. Acá tengo unas ramas. Ahora le vamos a agregar algo más al tronco. No sé si se va a ver desde ahí. Eh, ahora vemos. Vamos a ir agregando. Estoy haciendo unas piruetas con una mano. Estoy teniendo el celular con la otra. No sé cómo vamos a hacer, pero bueno. Vamos a intentar. Este vamos a ponerlo acá. No sé si se ve entre estas dos ramas. Tengo un huequito. Así que ahí le pongo esto. Ahí. Bien. Ya no flotan. Así que... Esta la vamos a poner por acá atrás. Como para extender un poco, eh. Las ramas. Pero me alejo un poco. Para extender. Si no queda como muy redondo. De la original de esta manera. Se extienden un poco más las ramas. Ahí. Ahí me gusta. A ver. Sí. Ahí está bien. Me gusta esta formita que tiene. La vamos a poner por acá. Acá tengo este musgo terrestre. Que lo vamos a poner sobre el tronco. Bueno. Lo que les quería decir. Como esto no va a estar tapado. Va a estar siempre destapado. No va a condensar humedad. Entonces yo ya sé que la higrófila colimbosa va perfecto. Aunque no esté tapada. Esto es un musgo terrestre. Acá está. Lo voy a poner un poquito más cerca de la luz. Así sea un poquito mejor. Ahí está. De este lado. Bueno. Esto simplemente nada. Lo agarro. Y lo vamos a poner. Por ejemplo. Uy. Perdón. Acá. Entonces no me tengo que preocupar de rociarlo. No me tengo que preocupar de. Este. Tenerlo tapado para que condense. Ahí va. Así simplemente. Bueno. Para que hacer más rápido. Pongo todo. Y después les muestro. Ahí está. Eh. Ahora les voy a mostrar un poquito más en detalle. Eh. Vamos a poner un poco de musgo acuático también. Eh. Pero no va a haber muchas plantas. ¿Se acuerdan? Que en principio iba a ir sin plantas. Pero bueno. Yo no puedo tener algo sin plantas. Así que bueno. Esta parte me gusta como quedó. Bastante lindo. Eh. Ahora se tiene que mejorar eso. Voy a subir un poco más la luz. Pues me parece que hay poca luz. Ese de ahí. Y eso de ahí arriba. Lo vamos a dejar así. Y lo vamos a poner un poco. En este sector. Que está bastante húmedo. De ahí abajo. Musgo. Eh. Navidad. Seguro. El Christmas moss. Esto lo vamos a dejar así. Sin nada. Medio. Que me gusta. Bien. Y como siempre. Bueno. Allá atrás. Tenemos el filtrito. Se ve. Ahí está. Fácil de sacar. Fácil de limpiar. Fácil de limpiar. Quedó atrás. Y no se ve. Bueno. Muy bien. Le voy a agregar unos culantrillos. Es este lecho. Eh. Que crecen en mi pared. Ahí en mi patio. Es muy lindo. Muy resistente. Para armar algo emergido. Terrestre. Está bueno. Es genial. Porque si se acuerdan. Que lo había puesto acá en el paludario. Miren que grande que está ahora. Gigante. Como creció. Y. Eh. Se acuerdan. Y era chiquito como esto. Así que lo vamos a poner allá. Les muestro como quedó. Eh. Ahí puse el lecho. Culantrillo. Ahí entre la hendidura. De esta. Justo esta rama. Así que bueno. Obviamente cuando crezca todo va a quedar genial. Puse. Este también. Eran dos. Uno lo puse justo en la. En el vértice. Esperen. Ahí. Que había entre esa rama y el tronco. Y el otro. Lo puse abajo. Del musgo. Así que va a crecer. Bien húmedo. Va a crecer bien. En teoría. La idea es que. Todo esto empieza a crecer más. Más frondoso. Cubra toda esta parte. Este también. Cubra todo. Y vaya cayendo para acá. Siempre traten de. Visualizar. Cuando armen algo. Diseñen algo. De cómo va a quedar en el tiempo. No. En unos meses. Este. Bueno. Me gustaría que esto quede así. Entonces. Armen todo en base a cómo va a quedar. No. En cómo quedó. Por ejemplo. Acá está la corimbosa. Que está media caiducha por el trasplante. Este. Pero. Después va a crecer. Todo va a tapar el cable de ahí. Va a tapar este parche de acá. Eh. Va a crecer. Y va a tapar un poco todo. Eh. Ahí quedaron los musgos. Terrestres. Ahí quedó. El musgo. Navidad. Christmas moss. En. Lugar bien húmedo. Pero crece perfecto. Porque es el que saqué del emergido. Del paludario. Así que ya está acostumbrado. Esas hojas son emergidas. Así que no van a sufrir. Puse algunos ahí. Bueno. Entonces. ¿Cuál es la idea? Lo que les comentaba recién. La idea es. Que este musgo. Empiece a crecer. Ah. Está simplemente apoyado. Porque el. Tronco está húmedo. Entonces apenas lo. No lo pegué con nada. Ningún pegamento. Nada. Simplemente lo puse. Y el musgo se agarra solo. Por ejemplo. Ya. En una semana. Ya se va a agarrar. Definitivo. Al tronco. Eh. Obviamente. Genial. Porque el tronco es áspero. Y va a empezar a crecer. Para arriba. Va a empezar a crecer. Para abajo. Se va a empezar a sumergir. Bueno. Esa es la idea. ¿No? Y de este lado. Puse también. Que da la vueltita. Eh. Para que haga el mismo efecto. Bueno. Como verán. Le hice un. Pequeño cambio de agua. Para que se noten un poco más los detalles. Este. Seguramente. Mañana va a estar todo ámbar de nuevo. Eso sería la parte de atrás. Ahí. Como quedó. Y ahora. Vamos a pasar a los pleurodeles. Obviamente. Que se van a esconder. Porque se esconden siempre. Se van a meter abajo las raíces. Pero algo. De peso vamos a poner también. Este. Muchos reflejos de todos lados. Pero bueno. Prometo. Os puedo hacer un vídeo un poco más detallado. Muy bien. Bueno. Ahí está. Hasta acá nomás. Muy bien. Acá están. Los había puesto acá en el tupper. Mientras tanto. Este. Lo vamos a ir pasando de a uno. Y acá está la gorda. Este. Así que ahora la vamos a. La vamos a pasar. Son una maravilla estos bichitos. Muy bien gorda. A la casa nueva. Ok. Vamos con el segundo. Flaquín. Según mis hijas. Este es más escurridizo. También va adentro. Este es rapidín. Según mis hijas también. Y si. Lo largás. Y se te va. Así que rapidín. Vamos a poner rápido. Ahí va. Muy bien. Ya con esta imagen. Me voy despidiendo. Hasta el próximo vídeo. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Si tienen que armar. Algún. Paludario. Este. Espero que esto le haya servido. Me voy despidiendo. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chau. Chau.